Fidel por siempre Cumplir con la sentencia que hiciera Fidel en diciembre de 1956 en Cinco Palmas, ahora sí ganamos la guerra, al reencontrarse con su hermano Raúl y otros expedicionarios sobrevivientes del desembarco del Yate Granma, equipados tan solo con siete fusiles, reforzó en el pueblo cubano su fama de estratega y visionario bien ganada en la etapa insurreccional. Solo un año después del triunfo revolucionario, cuando en Cuba había todavía un millón de analfabetos, una frase avivó la confianza en las potencialidades intelectuales y éticas de los seres humanos. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Fidel Castro concedió especial importancia a la educación, la salud y la ciencia, y consciente de las limitaciones de un país pequeño y asediado, apostó por alcanzar la soberanía tecnológica con la activa participación del pueblo. Su visión de futuro ha permitido a Cuba enfrentar a la pandemia de COVID-19 y ser el primer país en Latinoamérica en producir vacunas propias contra la enfermedad.